Desde la Dirección de Comunicación de la Gobernación, emitimos el reporte diario, la situación de casos y el plan de vacunación que se va desarrollando. Para el día de hoy, tenemos 275 casos confirmados, que hacen un total a la fecha de 98.268 casos. Estos casos están distribuidos en cuatro municipios. Santa Cruz, 263 casos. El Torno, 6 casos. Samaipata y San José de Chiquito, 3 casos respectivamente. 133 eran de sexo femenino, 142 eran de sexo masculino. Y en el tema de género, entre los pacientes masculinos y femeninos, hemos visto que durante toda la epidemia la relación ha sido 50-50. No hay diferenciación de género, de sexo en esta epidemia. También tenemos que reportar nueve pruebas rápidas positivas, aunque no van al total de casos. Ocho de Santa Cruz de la Sierra, una del municipio de Roboré. Una buena noticia, como cada día la cantidad de recuperados. Hoy, 49 casos, que hacen un total de 88.505 recuperados hasta la fecha, siendo el 90% de los pacientes que se han recuperado en Santa Cruz de la Sierra. Mejor noticia aún, hoy no tenemos ningún óbito. En todo lo que va el año han sido dos o tres días nada más que hemos marcado sin óbito. Y eso se debe al esfuerzo constante del personal de primera línea, en primer, segundo, tercer nivel, terapia intensiva. Y también a una gran parte de la población que asume con responsabilidad los signos y síntomas y acude inmediatamente al centro de salud. 4.267 casos activos. Estos casos que en los últimos días, la última semana ha habido un incremento de casos. Hemos terminado la semana epidemiológica ayer, porque se suma de domingo a sábado. Y hemos terminado con más casos que la anterior semana epidemiológica. Y mucho peor, hemos terminado con una mayor cantidad de óbitos en la semana que termino en relación a la anterior. Es decir, no estamos en una situación de control. No estamos en una situación en la que la población deba relajarse, en la que la población deba actuar irresponsablemente. Hemos visto este feriado, muchos lugares con gran aglomeración, en la ciudad y en algunos municipios, que no debe pasar. Estamos ahí, en la puerta del ingreso de una nueva variante de cepa, ya con alrededor de 10, 15 casos sospechosos. Ya con 31 casos en la frontera de Puerto Quijarro, y de los cuales la mayoría eran contacto de una persona que vino de San Pablo, Brasil. Estamos investigando ello, si corresponde la variante de cepa o no. Estamos en la puerta de una tercera oleada. No están bajando los casos como quisiéramos. Hemos hecho todas las medidas estratégicas y no funcionan, porque la población actúa también irresponsablemente y porque lamentablemente, a pesar de toda la situación que se vive en el departamento, no podemos tener la cantidad de vacunas adecuadas y suficientes hasta el día de hoy. Tenemos 111 pacientes ingresados en las unidades de terapia intensiva. 111 personas de varias edades, de varios grupos de riesgo, que luchan por su vida y donde nuestros equipos de primera línea continúan trabajando 24 horas al día para poder mejorarlos, darles una calidad de vida y reinsertarlos a su familia luego de recuperarse. La situación es preocupante. Estamos en la línea que va a dividir el ascenso de la tercera ola o en la línea que va a dividir el descenso de la enfermedad, si es que actuamos responsablemente cada día. El uso de barbijo es una obligación, es una responsabilidad social. El lavado de manos, el distanciamiento físico, debemos cumplirlos donde vamos. Tenemos que aprender a convivir con la enfermedad, porque como decimos siempre, no es que querramos entrar en cuarentena o cerrar fronteras cada día. Lo que queremos es que la población asuma con responsabilidad lo que le toca, porque la otra parte la vamos a hacer o la vamos a gestionar para poder cumplir. Nos preocupan las vacunas. Ojalá que lleguen pronto para que podamos vacunar de forma masiva, como ya lo anunció el gobierno, pero nosotros no hemos recibido ninguna vacuna para poder aplicar esta inmunización a los grupos mayores de 60 años. Muchas gracias.